Buenos días, estudiantes del tercer grado de primaria del colegio Nuestra Señora de Fátima. Hoy vamos a trabajar el área de religión con el tema Seguimos distinguiendo el mandamiento más importante, amar a Dios y amar al prójimo. El valor que estamos practicando es el patriotismo. La consigna ser patriota es ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano es ser un buen peruano. El propósito de esta sesión es que se espera que las estudiantes fundamenten su fe mediante el mandamiento, el amor al prójimo, en el cual Jesús quiere que practiquemos. Fundamentamos nuestra fe. Ahora les invito a observar el siguiente video entrando al link, luego van a responder a las siguientes preguntas. Muy bien, niñas, ¿ya han visto el video? ¿Les ha gustado el video? ¿De qué trata la historia? Ah, trata de la llegada al colegio de un niño con habilidades especiales, donde allí encontrará a una niña sin importar su condición, se hacen buenos amigos. ¿Crees que todos sus compañeros del salón lo trataban bien? ¿Por qué? Muy bien. No lo trataban bien, ¿verdad? Porque le consideraban un niño especial. ¿Cómo le consideraban amar y a sus compañeras? Ah, rara, ¿verdad? Era considerada una niña rara. ¿Qué es para ustedes la caridad? Muy bien. La caridad es la virtud de amar al prójimo, incluso sobre sí mismo. Ser caritativo significa ser menos egoísta, pensar más en los demás. ¿Cuál es el mandamiento que quiere Jesús que practiquemos? Muy bien, amarse unos a otros como yo les he amado. Muy bien, niñas. Ahora les toca a ustedes. Observa el video entrando al siguiente link. Luego desarrolla la página 64 de tu libro, Somos imagen de Dios. Muy bien, queridas niñas. Esto ha sido todo.